Ay, amiguita, lamentamos no poder estar el día de hoy contigo. Ay, me van a quedar bien mal. Yo quería que estuvieran hoy. Sí, pero se nos complica un poco, la verdad. En verdad que sí quisiéramos acompañarte. Pero ¿a poco no se pueden quedar aunque sea un ratito? No, es que de verdad, el evento, o sea, inicia el evento y tenemos que iniciar nosotros también en el evento. Pero ¿por qué lo tenían que hacer a la fecha de hoy? O sea, en mi cumpleaños. Hicimos hasta lo imposible para que no fuera. Para poderlo cambiar de día, pero la verdad, nos negaron todo. Es que bien saben que mis cumpleaños sin ustedes, no son lo mismo. Ay, amiguita, pero contigo, o sea, va a lucir la pista. Sí, la verdad, igual y mañana nos podemos organizar para hacer algo juntos los tres y ya poder compensar lo de hoy. Pero yo quería que estuvieran hoy, hoy, hoy. O sea, hoy era el fiestón loco que se iba a hacer. Pues sí, pero no podemos a mí. Pero sabes que te adoramos y te queremos muchísimo. Y que esperemos que te la pases muy bien. Súper bien, obvio, como siempre. Bueno, los perdono, ¿eh? Bueno, pues que te diviertas muchísimo. Sí. Y te queremos bastante. Nos saludas a todos. Bueno, lo voy a hacer. Muchas gracias, amiga. Gracias. Te quiero mucho, gracias. Adiós. 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 Baila mucho. Claro. Nos vemos. Bye. ¡Ahora sí! Ahorita todo tiempo que nos miramos. Ya está. ¡Ya vamos pesada! ¿Ah? Sí. A ver, no. ¡Hola! Felicidades. Gracias. Mira, qué bonita. Muchas gracias. ¡Hola! ¡Felicidades! 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 Diles a los que te tengo en tu cumpleaños. ¡Salgan, muchacho! ¡Mi grupo favorito, Papá! ¡Gracias! Gracias. Hoy es tu cumpleaños y te voy a festejar Arregla que chiquita que nos vamos a pasear Hoy es tu cumpleaños y te voy a festejar Arregla que chiquita que nos vamos a bailar El grupo está tocando y se escucha muy bonito Vámonos a la pista para dar unos pasitos El grupo está tocando y se escucha muy bonito Vámonos a la pista para dar unos pasitos Mueve la cintura como una viborita Mueve las manitas y también la cabecita Mueve la cintura como una viborita Mueve las manitas y también la cabecita Esta nueva cumbia se llama la viborita Porque ya las bailan las plaquitas y gorditas Esta nueva cumbia se llama la viborita Porque ya las bailan las plaquitas y gorditas Pasito para adelante y un pasito para atrás Da que una vueltecita y puedes otras más Pasito para adelante y un pasito para atrás Da que una vueltecita y puedes otras más Mueve la cintura como una viborita Mueve las manitas y también la cabecita Mueve la cintura como una viborita Mueve las manitas y también la cabecita Mueve la cintura como una viborita Mueve las manitas y también la cabecita Mueve la cintura como una viborita Mueve las manitas y también la cabecita 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 ¡No va a querer pastel!